Una elegía es una composición poética que pertenece al género lírico y que en español suele escribirse en verso libre o en tercetos. Estos poemas manifiestan el lamento por la muerte de un ser querido o cualquier acontecimiento que provoca dolor, tristeza, angustia, nostalgia o congoja, como el inexorable paso del tiempo o la pérdida de la ilusión. Sin embargo, los poetas latinos y griegos también trataban temas placenteros en sus elegías. Algunos autores de elegías son el griego Mimnermo, que trataba la brevedad de la vida y los problemas de la vejez, el latino Ovidio, que lamentaba su exilio forzado de Roma, o los españoles Jorge Manrique con las coplas por la muerte de su padre y Federico García Lorca, con llanto por Ignacio Sánchez Mejías.